Aprendamos sobre los dinosaurios. Este es un tiranosaurio rex, uno de los dinosaurios más grandes. Tenía una cabeza grande con dientes muy afilados. Tenía brazos cortos y piernas grandes y fuertes para correr muy rápido. El tiranosaurio rex era carnívoro. Este es un estegosaurio. Tenía grandes placas óseas y púas en su espalda que ayudaban a protegerlo de otros dinosaurios. El estegosaurio era un herdívoro. Este es un triceratops. Tenía tres grandes cuernos en la cabeza y un volante alrededor del cuello que parecía un escudo. El triceratops era un herbívoro. Este es un brachiosaurio. Fue uno de los dinosaurios más altos y pesados. Tenía un cuello largo para alcanzar las hojas de árboles altos. El brachiosaurio era un herbívoro. Este es un velociraptor. Era un dinosaurio muy rápido y muy inteligente. Era aproximadamente del tamaño de un perro grande y tenía dientes afilados y garras. El velociraptor era carnívoro. Este es un perodáctilo. Era un reptil volador muy grande y un primo de los dinosaurios. Tenía un pico y dientes largos. El perodáctilo era un carnívoro. Gracias por visitarnos. Por favor, recuerda darle un me gusta a este video y suscribirte a mi canal para ver más videos educativos como este. Hasta la próxima.